Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, estamos en los mejores juegos que he jugado de este año 2018 Eso sí, que salen este año porque he jugado otros juegos que no son de este año Entonces os voy a decir la lista de 10 juegos que he jugado este año, con un pequeño cambio, ¿vale? Este año, ya sé que muchos me diréis, pero ¿cómo puedes...? Bueno, he querido hacerlo así porque por A o por B no he podido jugar a dos juegos de este año Que tengo muchas, muchas ganas, bueno, hay unos cuantos más, pero me refiero que dos, sobre todo, no he podido jugarlos Pero considero, por lo que he leído, por las cosas que he visto, por los detalles del juego que he visto Considero que son muy, muy interesantes, ¿vale? Entonces, son dos juegos que la gente le ha encantado, ¿vale? Incluso la gente que ese tipo de juegos no le solía gustar, ¿vale? Entonces, pues bueno, apoyándome un poquito en todo, en imágenes, en detalles sutiles, en mecánicas No sé, me han gustado ciertos detalles que me han llamado mucho la atención Entonces, como algo, no sé, algo nuevo de esta lista Porque todos los años hago una lista, pero nunca he hecho esto, ¿vale? Como algo nuevo, simplemente los dos últimos de la lista que voy a comentar ahora No los he jugado, pero me han parecido súper interesantes Y los voy a jugar dentro de poco, porque uno lo tengo desde hace un mes Y el otro lo voy a comprar ya en nada, ¿vale? Entonces, pues eso, deciros que el siguiente año, pues, ya haré una review O daré una opinión ya bien de estos juegos Pero que sepáis que quiero meterlos en la lista Porque me jode mucho no haberlos jugado, ¿vale? Entonces, hay juegos, hay muchísimos juegos De hecho, tengo aquí una lista, me vais a perdonar aquí, ¿vale? Tengo una lista aquí de unos juegos que todavía ni siquiera he jugado Por ejemplo, Dark Side 3 tenía muchas, muchas ganas de jugar Y no he podido jugarlo este año Aunque, bueno, parece ser que ha salido un poco así, así Y no creo que estuviese dentro de la lista, ¿vale? Pero, pero bueno, joder, tenía muchas ganas de jugarlo Celeste, tengo muchas ganas porque no es que me llame a primera vista Pero ha tenido tantas críticas buenas que, bueno, me apetece, ¿no? Forza Horizon 4 Otro juego que me encanta y me diréis ¿Cómo te va a encantar si no lo has jugado? Pues nada, regalaron un código de 15 días del Xbox Pass Game Pass Y lo pude descargar y jugar en la Xbox, ¿vale? Y lo pude jugar muy poquito porque estoy saturadísimo de trabajo Y no tengo tiempo para jugar Pero el rato que estuve jugando me encantó Un juego de arcade súper divertido Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo Y estoy seguro que si le metiese más horas Me gustaría todavía más Así que ese también queda pendiente ¿Qué más queda aquí que estoy viendo? Ah, el Shadow of the Tomb Raider Es un juego que me gustó mucho, ¿vale? Pero me ha pasado una cosa muy extraña Y es que esto no me suele pasar mucho en los juegos, la verdad, ¿eh? Pero parece que como que han dado en todos sentidos Tanto gráficamente como animaciones Igual es una percepción mía, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Pero es como que ha dado un paso atrás Con el Rise of the Tomb Raider Yo cuando jugaba el Rise of the Tomb Raider Vi una cosa brutal Vestía, lo veía increíble El juego lo veía súper bien Y en cambio he jugado a este juego, ¿sabéis? Y me ha dado la sensación de que Es peor Que el anterior Y no sé por qué La verdad, no sé por qué Seguramente no sea así, ¿eh? Igual es una percepción mía o lo que sea Pero no lo sé, no lo sé, la verdad Pero bueno Luego, ¿qué más tenemos aquí para Para comentar? Bueno, Octopath Traveler También tiene mucho nombre Aunque no creo que lo juegue, ¿vale? No creo que lo juegue No es mi estilo de juego Pero bueno Megaman 11 también está ahí Que ha salido Life is Strange 2 Muchas ganas de jugarlo Ya sabéis que me gusta mucho Este tipo de aventuras gráficas modernas, ¿vale? Me gustan muchísimos Y no sé si hay alguno más así Ah, joder Super Smash Bros, por supuesto Super Smash Bros En cuanto tenga la Switch Tengo unas ganas tremendas de jugarlas Pero impresionantes, ¿vale? Pokémon Let's Go Pikachu También tengo muchas, muchas ganas Y básicamente Dark Souls Remastered Que me vais a pegar una leche Pero yo Quitando Con amigos Que he jugado un poquito No he jugado Vamos a decir que no he jugado No he completado Los 3 Dark Souls Ni uno de los 3 Dark Souls ¿Vale? Entonces Pues tengo ganas de comprarme El Remastered Sobre todo el 3 El 3 tengo unas ganas Tremendas de comprarlas Lo que pasa que Evidentemente Ahora Con tan poco tiempo que tengo Lo único que me falta Es meterme un Dark Souls Que me van a matar Un millón de veces Aunque bueno Me he comprado el Nioh Que me diréis Pues bien Pues te has comprado otro Dark Souls No es por compararlos Digo en el sentido De que te matan Y te matan Y te matan Y te frustras Y sabéis Es un juego que requiere Tiempo y paciencia Y estar tranquilamente jugando Y yo Que suelo jugar unos ratitos Así cuando tengo libre Pues es una jodida Pero bueno La cosa es eso Esos son un poco Las menciones de juegos Que quiero jugar Y empezamos ya con la lista ¿No? Empezamos con la lista Y empezamos con Monster Hunter World Supongo que muchos diréis Joder Que juegazo Que tremendo Que tal No se que Y es que Todo lo que le he ido Acerca a este juego Es bestial Y todo lo que he visto Es bestial ¿Y por qué lo meto en la lista Sin jugarlo? Porque En vídeos Ya he podido Observar detalles De comportamiento De animales De comportamiento De la fauna De mecánicas He visto cosas Super interesantes ¿Sabéis? Y fuera de que luego Lo juegues Y digas Joder que juegazo tal Pero Ya esas cosas Que he visto Esas Me han llamado Mucho la atención Y la verdad Que Me ha entrado Un hype Terrible ¿No? Entonces Me diréis ¿Por qué no juegas? Porque son juegos Muy largos Y no quería meter Ahora este juego Porque es que Si no Sé que Voy a explotar ¿Sabéis? Con el trabajo Que tengo y tal Prefiero terminar Las cosas que tengo pendientes Y ponerme tranquilamente A jugar Por eso no he podido jugar Hasta ahora ¿Vale? Pero en cuanto Me libere un poco Será uno de los juegos Que pille Entonces Pues por eso Lo he metido En el puesto Número 10 Porque Considero que Las cositas Las mecánicas Los detalles Que he visto En vídeos Me parecen Increíblemente Cuidadas Entonces Pues creo que El juego Puesta Es súper interesante Si solo un vídeo Me ha flipado Jugarlo Va a ser increíble ¿No? En el número 9 Detroit Become Human Un juego Que tengo ganas De jugarlo Desde que salió Y si no me equivoco Salió este año ¿No? Bueno No sé Creo que ha salido Este año Este juego Tengo muchas ganas De jugarlo Lo que pasa Que no lo he jugado Porque este tipo De juegos Como Heavy Rain V8 Souls Y tal Lo juego Con mi pareja Entonces Ahora tenemos Otros juegos Cooperativos Que tenemos que pasarnos Porque tenemos Como una lista También de juegos Entonces Después de pasarnos Este último juego Que nos falta Llegará Detroit Por eso no lo he jugado ¿Vale? Pero tengo muchas Muchas ganas De jugarlo ¿Por qué? Porque esta clase De juegos Me gusta muchísimo La gente La gente Normalmente La opinión Era bastante Negativa O Hacia Heavy Rain Y V8 Souls Y en cambio A la gente Que no le gustó Esos dos juegos El Detroit Become Human Le ha gustado mucho Y eso Me da que En el sentido de Si a ellos Que no les gustaba Los anteriores Les ha encantado este A mi que me encantaban Los anteriores Este me flipará A saco ¿No? Y además Otra cosa que me ha llamado Mucho La atención Es las ramificaciones Que hay después De las misiones ¿No? Cuando terminas una misión Te enseñan Que camino Has tomado Con tus decisiones Y hay un montonazo De caminos Pero un montonazo La verdad que Hasta abruma En el sentido En el sentido de que Hay muchos Muchos caminos Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué lo he metido En esta lista? Porque creo que Entre que la historia Yo creo que me va a flipar mucho Porque la ciencia ficción Me encanta Encima El tipo de juegos De David Cage Me flipa muchísimo Y encima Las ramificaciones Infinitas Bueno No son infinitas Pero me refiero que Tan grandes que hay De decisiones Creo que puede ser Uno de los juegos de año Para mi Tranquilamente Y lo he puesto En el número 9 Porque No lo he jugado Pero si no Estoy seguro que A nada que me guste Como Heavy Rain Beyond Two Souls Y tal Y bueno Y la jugabilidad Sea con las ramificaciones Esas sean tan variadas Yo creo que puede estar En el puesto 3 O en el puesto 4 Tranquilamente de este año Pero bueno Nunca lo sabremos Bueno El siguiente año os diré Pero este año Por lo menos No sabremos En que puesto estar realmente Así que Vamos a dejarlo ahí Y ahora empezamos Con los juegos Que si he jugado ¿Vale? Y los he puesto ahí En la lista Número 8 Far Cry 5 Me ha parecido Un juego súper divertido Súper ágil Tiene multijugador Campaña Tiene modo cooperativo Tiene creador de mapas Creo Ahora dudo Ahora estoy dudando Pero bueno Creo que tiene creador de mapas Tiene un montonazo de cosas Además Si no me equivoco Este es el multijugador Que jugué unos Unas partidas Y fue súper divertido Yo creo que Sí, sí, sí Este era Sí, sí, sí Era súper divertido Pero muy muy divertido La verdad Me pegó unas partidas Bastante buenas Así Con unas cuantas bajas La verdad Muy muy divertido ¿Y qué pasa? ¿Por qué tengo el número 8? Porque ya Far Cry Me está empezando a quemar un poco En el sentido de que Yo soy bastante De los que aguanto De hecho yo La gente ya se estaba quejando De Assassin's Creed De tal Yo nunca me he cansado De Assassin's Creed De hecho sí Las mecánicas Son un poco iguales Tal Pero Su jugabilidad Pero siempre Evolucionaban un poco Y lo que es el entorno La historia Cambian por completo Un día Estaban en En Londres Otro día Estaban en Yo qué sé En otro sitio Era muy distinto Entonces a mí no me acaba de quemar Y yo que soy una persona Que no me acaba de quemar Ya Far Cry Me empieza ya A decir No, ya basta Basta De hecho el siguiente Far Cry No me lo va a pillar No me lo va a pillar Porque es que ya me está quemando la saga Y es raro Porque Far Cry Es una de mis sagas favoritas Súper divertido Ya os digo Me divierto muchísimo Saco todos los platinos De todas Far Cry Pero ya me empieza a cansar Entonces pues bueno Le dejo el número 8 Porque es un juego Súper bien terminado Con sus Bugs Vale Pero está muy bien terminado Tiene muchas opciones Contenido Pero a mí ya me empieza a cansar Entonces ya está bajando La lista de juegos de daño Número 7 Dragon Ball Y me diréis Número 7 Muchos que diréis Qué juegazo Con lo bien que está hecho Vale Aquí tengo varias Varias quejas Dragon Ball Como juego de lucha Como base de juego de lucha Me encanta O sea Me encanta O sea Es el juego de lucha Que yo creo que todos estamos esperando ¿Vale? Cambiaría alguna cosilla De su jugabilidad Pero bueno Sería para ajustar un poco A como me gustaría jugar a mí Pero eso ya es algo muy personal ¿Vale? Pero eso no es un fallo A mí Lo primero que me jodió Fue la campaña principal Muchos diréis Sí, pero es que esto es más multijugador Jugar contra otras personas A mí La verdad que lo de multijugador A mí me da igual A mí me gusta tener una buena campaña Cuando juego a un Budokai 3 Un Budokai Tenkaichi Un Rain Blast O cualquiera de estos Las campañas sean súper divertidas De hecho en el Budokai 3 Ibas ahí con Goku Bueno, con el personaje que tuvieses Ibas ahí por el cielo Con las bolas de dragón Tal Joder Es que Tener como un minimapa abierto Así Mundo abierto Buscando las bolas de dragón Tal Sería bestial Bestial Y en este tipo de juegos Podría haber ganado muchísimo Para mí, eh Podría ganar muchísimo Después Su corta Plantilla Y me diréis Pero es que cada uno Tiene ataques únicos y tal Es verdad Es verdad O sea, es que Tenéis razón Pero a mí Me ha resultado como muy corto Y es que además Cuando entrabas en la campaña Eran todo clones O sea La excusa De tener tan poca plantilla Era que todo eran clones Ahora tenías Célula clon Luego tenías Célula clon Luego tenías Célula clon Y todo el rato Célula clon Freezer clon No sé quién Clon Y al final Rayaba muchísimo Luego En cuanto a competitivo No sé cómo diría Yo juego unas partidas Eh La conexión fue así Así en algunas En otras Fue bien Entonces Ya lo digo Como base jugable Brutal Si no me equivoco Hubo una polémica Que no sé al final Si era verdad Joder Es que no me acuerdo Porque lo jugué hace mucho Si no me equivoco No se podía transformar En Super Saiyan O si se podía al final Dentro del combate Eso me pareció Sé que cuando salió la polémica Me pareció fatal Porque joder A mí una de las cosas Que más me molaba Era poder cambiarme Entre niveles O sea En el Super Saiyan Tal No sé qué En el mismo combate Y eso me jodió Muchísimo Pero os digo Que muchísimo Eso para mí Me parece un fallo Garrafal Y Y bueno Sumado a todas estas cosas Que me jodieron mucho Pues Hacen que esté Tan atrás En la parte De mi lista ¿No? Aunque ya digo La parte jugable Lo que es La base jugable Me mola un montón Me encantaría Que cogiesen Esa misma base jugable La mejorase un poco Lo que sea Metiesen más plantilla De jugadores Metiesen Una historia impresionante Y Y que se pudiese Transformar en el combate Y Y ese sería Uno de los Dragon Ball Que quisiera yo Ahí redondo ¿Sabéis? Pero bueno Hay cosas ahí Que no me han encajado A mí personalmente Igual a la gente Que hace competitivo Le encanta ¿Vale? Pero bueno Ya digo Esto es algo muy personal Y Pues bueno Es personal Número 6 Hitman 2 Eh Hitman 2 Es un juego Que todavía No he terminado Del todo Pero ¿Por qué Lo pongo En el número 6? Eh Os lo explico Ahora un momentito Soy un gran seguidor De los juegos de sigilo ¿Vale? Y este año Tampoco ha habido Muchos juegos de sigilo Bueno Por no decir Que no he jugado A ninguno Eh Estaba esperando Splinter Cell Pero todavía Ubisoft No lo presenta Yo creo que Splinter Cell Está en desarrollo Yo creo que sí Pero no lo presenta Entonces Hitman 2 Me ha parecido Abrumador O sea Abrumador Pero No os imagináis Yo soy un Un jugador de sigilo De los que le gusta No matar a personas Ir Eh Como Mirando todo el escenario Que posibilidades tengo Que no sé qué Soy un jugador así ¿No? Entonces En Hitman 2 Las misiones que hay Cada misión Te abruma Las posibilidades Que tienes De hacer la misión O sea Os digo de verdad Si sois gente Que le gusta como yo El sigilo de verdad O sea No ir ahí con la pistola Pegar un tiro Y acabar la misión Porque entonces Os pasáis en dos horas El juego Pero si sois gente De que le gusta Que no os pillen Tal Tal Os digo de verdad Que las misiones De Hitman 2 Son Pero gigantes O sea Gigantes en el sentido De que Yo solamente Reconociendo el terreno Sin terminar la misión Cada misión Me puedo pasar Dos o tres horas Tranquilamente Pero tranquilamente Después Acaba la misión O mátalos O lo que sea Y claro Te salen las opciones Que tienes Las otras opciones Que tienes De acabar la misión De como matar De otras formas distintas Y te salen desafíos Claro Si te gusta Completar los desafíos Cada misión Igual tienes Otras cuatro o cinco horas Tranquilamente O sea Pero es que hay Un montonazo De misión O sea De desafíos Increíble Y no solo desafíos Sino que Los desafíos Están currados No es de Pégale Con el francotirador Mátale con una pistola O noquéale O mátale con un jarrón No, 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 no O sea Es ahí como Thor súper retorcido Es No sé Me gusta muchísimo Y la verdad que Por lo que llevo jugado ahora Que al final es Básicamente es Un Hitman 1 Un poquito mejorado Y Eso es un poco Lo malo de este Hitman Que es un Hitman 1 Un poco mejorado Que sigue un poco Es demasiado continuista Pero El Hitman 1 Era muy similar Y era también Muy abrumador Lo que pasa que Metieron esa mierda De contenido episodico Y todas esas cosas Entonces Pues eso me jodió mucho Pero bueno El Hitman 2 También me jodió una cosa Que no avisaron O no ponía en la página web Cuando lo compré Y es que tiene conexión permanente Y si hubiera sabido eso No sé si hubiera pillado Porque soy Anticonexión permanente Y defiendo lo que creo Aunque me gusta mucho el juego Defiendo lo que creo Entonces Cuando llegó la caja Y en la caja sí que ponía Pero en la página web No ponía Eso me jodió bastante Pero ya os digo Tiene O sea Cada misión Tiene unas posibilidades Increíbles Y a mí por lo menos Que me gusta rejugar Esta clase de juegos Me gusta Como hacer Matar de distinta forma Un poco elegante Un poco tal Pues joder Os podéis pasar Pero entre todas las misiones Bueno 50 horas igual Tranquilamente Pero ya os digo Pero claro Si sois gente De ir Y matar al objetivo Y escapaos Pues igual os dura 3-4 horas el juego Pero tranquilamente Porque claro Cogemos una pistola Le pegamos un tiro Y nos largamos Entonces pues bueno Es que depende de como juguéis Os puede parecer Super interesante el juego O un juego Que os está robando Porque solamente Ha sido 3-4 horas Que bueno Que de ir Matar y salir Entonces pues bueno Depende mucho de vosotros Y como juguéis Vale Número 5 Assassin's Creed Odyssey La verdad La verdad Que me ha sorprendido Muchísimo este juego Y ya os dije Hace unos meses Cuando iba a salir Que yo no iba No iba a No iba a pillar este juego Porque Me parecía igual Que el anterior Que el Origins Pero al final Había unas rebajas Y no sé qué Era más barato Y tal Y dije Bueno Ahora igual me lo pillo Le doy una oportunidad Bueno Le doy una oportunidad Madre de Dios O sea Madre de Dios O sea Es gigante El juego es gigante Tiene un contenido Absurdamente Tiene una cantidad De contenido Absurda O sea Es que es increíble En cuanto a jugabilidad Es igual que el Origins También tiene sigilo Y eso me gusta muchísimo Como os he dicho El punto de sigilo Es un plus Para mí Increíble Lo que no me gusta Es La historia principal De Assassin's Creed Que se ha perdido Por completo O sea Se ha perdido Por completo Bueno Se perdió en Assassin's Creed 3 Ahí se terminó El esto La historia principal De Assassin's Creed Pero me da pena O sea Me da pena Porque Para mí era El aliciente principal De continuar Con los Assassin's Creed Esa historia principal Y Ahora lo que han hecho Es hacer una historia principal Casi sin contenido Y lo que es La historia secundaria Que en este caso Es la Basada en Grecia ¿Vale? Pues es enorme Pero Me falta esa historia principal Esa Ese eje Que Que junte Todos Assassin's Creed ¿No? O sea Que vaya Eso es lo que me falta Y me jode mucho 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 Que hayan quitado Esa Esa historia Ese eje principal Y no sé No sé por qué No lo retoman De alguna forma Porque es que es algo Que vendería todavía Más Assassin's Creed Yo creo Vamos Pero bueno Quitando eso Me parece el contenido Abrumador Me parece gigante El mapa Hay un montonazo De cosas que hacer Saqué el platino Ya sabéis Es que Hay muchas 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 cosas Que hacer Entonces Ya os digo Si queréis comprar Un juego De eso Solo tengo 50 euros O 40 euros O 30 O no sé Cuánto vale ahora Y quiero que me dure Mucho tiempo Pues este juego Te va a durar Un montonazo Entonces A mi me ha gustado muchísimo Mucho más de lo que yo pensaba Antes de comprarlo Y nada Poco más Un buen juego Un buen juego La verdad Muy bien Número 4 A Way Out A Way Out Ha sido toda Una sorpresa Porque desde que se presentó El año pasado Bueno El año pasado Digo En 2017 En el E3 Me llamó mucho la atención Como os he dicho Suelo jugar Con mi pareja Juegos cooperativos Y este es uno de los juegos Que jugué Y la verdad Que fue súper Súper divertido O sea Súper divertido Nada Que me llega otro paquete De hecho De hecho Dentro de poco Tendréis El unboxing Más grande De De 2018 Recopilando En los últimos días Algunos Autorregalos Que me he hecho Y algunas cosillas Y Estados atentos Porque va a ser Un unboxing Potente Para terminar Este año 2018 ¿Vale? Entonces pues eso Lo que he comentado A Way Out Me parece súper divertido Un juego Pensado Para el cooperativo Está pensado Centrado en el cooperativo Y la verdad Que es súper Súper divertido Y el final Me dejó El final Me dejó ahí Jodido Jodido Así que Poco que decir Si tenéis Alguien que jugar Un amigo Una pareja Hermanos Lo que sea Compraros este juego Que me hace mucho la pena Apoyar esta clase de juegos Que son más pequeños Y no tienen tanta financiación Pero están genialmente Pensados Y además Son atrevidos Porque prueban cosas Que la mayoría De empresas No prueban No se atreven Porque son juegos Más de nicho Entonces pues bueno Os apoyo A que compréis Y que probéis este juego Porque es increíble Además Con un solo disco Podéis jugar Con dos personas Tanto local Como online Entonces ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Una sola copia Para dos personas Número 3 Spider-Man Marvel Spider-Man La verdad que es un juego Súper divertido Súper 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 divertido También influye mucho En el que yo soy Súper fan de Spider-Man De hecho Mis dos superhéroes favoritos Son Spider-Man y Batman Entonces pues bueno ¿Qué más que decir? ¿No? Mi juego de Spider-Man Y los Batman de Rocksteady Son brutales Bueno y Splash Damage También hizo el Origins Que me gustó muchísimo De hecho estoy rejugando Ahora al Origins A la gente no le gustó No sé por qué A mí me encantó El Origins De hecho no lo compré De salida Porque pensaba Que iba a ser una mierda El juego La gente le echaba pestes Y tardé bastante En comprarlo Y cuando lo compré Dije ¿Qué coño? O sea ¿Qué coño? Si me encantó el juego O sea Pero bueno No estamos hablando de Batman Spider-Man Me pareció un juego Muy bueno Muy divertido Tiene cosas muy buenas Pero tiene cosas muy malas Y de hecho yo creo que está En este puesto número 3 Más por Porque me gusta mucho Spider-Man Porque El mundo libre Se podía haber aprovechado Muchísimo 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 más Se siente muy genérico El mundo abierto Y eso que la historia Me gustó La jugabilidad Me ha encantado Las referencias a los cómics Me han encantado La historia nueva Bien contada Aunque sin sorpresas Pero bien contada No sé Me ha gustado En muchos sentidos Pero El mundo abierto Genérico Me ha fastidiado Hay que currarse un poco más El trasfondo Del mundo abierto Se puede jugar con Ser Peter Parker Y Spider-Man Joder Imaginaos Que tengáis Mira Un reloj ¿Sabéis? O sea Esto siempre me emociona Yo hablando de esto Porque Imaginaos un reloj ¿No? Tenéis como Horas Que pasa el día Son las 12 La 1 Las 2 Las 3 Joder Y tienes un trabajo Como Peter Parker Como Pichero O como el no sé qué Entonces Tú mismo tienes que Esconderte en callejones Para cambiarte de ropa Para ir a repartir pizza Esas cosas en el mundo abierto Serían la leche Imagínate que no vas a repartir Pierdes tu trabajo No puedes pagar el alquiler Imagínate que tienes romances Como en GTA San Andreas Con Con Mary Jane O lo que sea Imagínate que tienes que Llevarla a sitios No sé O sea Que el mundo abierto Sea mucho más vivo Y que tener la oportunidad De cambiarte a Peter Parker Y que Se podía haber Hecho ahí Algo increíble Con Spiderman De hecho Es que la base La base del juego Es increíble Y me jodió mucho Que no aprovechase Nada del mundo abierto Pero bueno Aparte de eso Las misiones secundarias Son divertidas La verdad que son divertidas La historia principal Me ha gustado Y la jugabilidad Me ha encantado Gráficamente Espectacular también Y nada Yo creo que Me ha quedado un sabor Agridulce Por el mundo abierto Porque además Prefiero que me haga Un Spiderman Con un mundo abierto Super currado Sin historia ¿Sabes? Porque Spiderman Es como un superhéroe Que va por la calle Como Ayudando a la gente Tiene su vida Como Peter Parker Entonces Eso no hay que contarlo Mediante una historia lineal Hay que contarlo Mediante la experiencia De juego Del jugador ¿No? Yo creo Y eso es lo que me falló Pero bueno Eh Ah Había unos ruidos ahí Eh Número 2 Red Dead Redemption Increíble juego Pocas veces he jugado Una cosa Tan Bestia Como esta Increíble De verdad Tiene sus fallos Tiene sus fallos Considero yo Sobre todo En la parte jugable Pero bueno Esto también por gustos Bueno Y después de estos parones Volvemos aquí al vídeo Porque madre mía No sé que está pasando ahora Aunque tengo Otro unboxing ahí Para lo que es el vídeo Así que Preparados para el vídeo El unboxing Porque va a haber cositas Muy 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 interesantes Eh Que os voy a enseñar Pero bueno Eh A donde íbamos Número 2 Red Dead Redemption En el Red Dead Redemption Lo que Más me ha jodido Es que La jugabilidad La siento como torpe No me siento cómodo No me quiero Sé que Rock Estar Siempre ha jugado Con un poco Esa jugabilidad Un poco tosca Para dar Realismo A lo que es el personaje Y tal Pero Yo creo que Se pasan un poquito Yo creo que Se pasan un poco Y No se siente cómodo No se siente No se No se No se como explicarlo Habría que jugar un poco Con parámetros Y ajustarlo un poco Para que estuviese a mi gusto Pero Ahí es donde Un poco ha flojeado Porque en todos Sus Demás aspectos Red Dead Redemption Para mi Es increíble Yo creo que Otro 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 Que esta pasando Tío Si nadie me llama Nunca Nadie me llama Nunca Tío Y otro unboxing Ahí ahora Así que Este video Yo no se si voy a llamar El pre unboxing O O No se como voy a llamarlo Madre mía Madre mía Madre mía Increible Os juro Que Normalmente Esto es mucho más calmado Yo el teléfono Lo uso para el trabajo Y poco más O sea O para llamar a mis padres Y poco más Y hoy No se que esta pasando Todo el mundo llama Pero bueno A lo que iba Me ha parecido Super buen juego Sobre todo El mundo Que han creado El mundo Cohesionado Coherente Que han creado Yo no lo he visto En ningún Otro juego En ningún otro juego Me ha parecido Un juego Único Y tengo muchas ganas De ver un GTA 6 Con este nivel De tanto iluminación Que para mi Es el mejor Juego iluminado Que he visto Tanto iluminación Gráficamente Como mundo coherente Y eso Con un mundo abierto Con vehículos Armas y tal Que a mi El rollo de GTA Me gusta mucho más Que el de Red Dead Redemption Porque los vaqueros Sin más No me atraen mucho Aunque este juego Me ha flipado muchísimo Vale Que algo que no te atraiga mucho Te flipe Dice mucho De Rockstar Pues GTA Para mi GTA 5 Está entre mis Top juegos De mi vida O sea No he jugado Un juego mejor En mi vida O sea Dentro del top No es que sea El mejor Mejor Sino que Uno de los mejores Que he jugado En mi vida Y tengo unas ganas De GTA 6 Con toda la tecnología Que han implementado Aquí en Red Dead Redemption Que tiene que ser Espectacular Tiene que ser Espectacular Así que Eso Que Red Dead me ha parecido Maravilloso Es un juego Que todos Tendrías que comprar Ya O sea Pero ya Porque es que es Maravilloso Pero tiene ahí Un pequeño pero Ahí en la jugabilidad Que me ha dejado Un poco más frío De lo que debiera Entonces Pues bueno Pues eso Sin más Pero bueno Eso es un pequeño pero Que No te sientes del todo cómodo Pero vamos No empaña Lo que es el resultado Del mundo Que se crea ahí De vaqueros Y la historia Y como está contada La duración Es una bestialidad O sea Es una bestialidad La duración que tiene El contenido que tiene Si quieres completar Todo a 100% Puedes estar ahí Cientos de horas Y tiene modo online Que todavía no lo he probado Pero tampoco me Sin más Yo me centro en la campaña principal Y bestial O sea bestial No tengo nada más que decir Y en el número uno Como ya os dije En vídeos anteriores Mi Goti De este año Es God of War God of War Me ha parecido brillante Pero brillante En todos sus aspectos No flojea En ningún aspecto En ninguno Eh Jugabilidad Brutal Historia Increíble Relación padre-hijo Increíble ¿Quién se pensaba Que Kratos Se iba a convertir En eso En un padre Responsable Pues bueno Todo eso ¿No? El final Como se deja abierto Pero a la vez Se cierra el final Me gustó mucho El doblaje al castellano Me encanta O sea el doblaje al castellano Me encanta Es un punto que tampoco Red Redemption tiene Pero es que el doblaje De God of War Es increíble Parece que estés viendo Una película Luego Lo de todo plano Secuencia Eso me parece increíble Que no haya pausas Que todo es continuo Bestial El mundo abierto Que tiene Súper bonito Súper Increíble O sea es que Me parece absolutamente Un juego De catalogarlo Ahí en los mejores De la historia ¿Sabes? Pero me ha parecido De verdad Me ha parecido Bestial No he visto Algo parecido En mucho tiempo Junto con Red Dead Evidentemente Pero Hace mucho Que no veía Un resultado Tan Tan Brillante Y Además No solo eso Sino que Hay un valor añadido Que es El del riesgo Red Redemption No arriesga nada Es un juego Continuación De Red Dead Redemption Es un juego Bastante Pues eso De vaqueros Un mundo muy bonito Y tal Pero no es arriesgado En cambio Cory Barlog Presentó Una propuesta Sony Que era Coger una de sus sagas Franquicia O sea De esas sagas Importante Y cambiarla Por completo ¿Sabes el riesgo Que conlleva eso? Y las críticas De la gente Es que Sabes que va a haber gente Que te va a criticar Solamente porque Has cambiado Como es God of War Lo sabes Y aun y todo Coges Cambias por completo Y sale este resultado Me ha aparecido Todo en conjunto Más El factor riesgo Me ha aparecido Que es Juego de daño Sin duda Juego de daño No se Es que no tengo Muchas cosas que decir Porque es que Es un juegazo tremendo Así que nada Esta es mi lista De hecho Ahora tocarán El timbre Seguramente para llegar De nuevo el paquete De otro unboxing Que haremos Más adelante Y Y Joder Es que Bueno Un año Super bueno Lo que pasa Que he jugado Muchos Muchos Juegos De otros años Que tenía pendientes El siguiente año Jugaré Juegos de este año Que tengo pendientes Y así Pues todos los años Ya sabéis que Pasa un poco lo mismo También Tengo muchas ganas Y no lo he comprado Por ahora Aunque Estoy a punto De comprarlo Pero bueno Es el Spiro La trilogía Me parece Super bonito Pero me parece Una Me parece Super mal El que no metan Los tres juegos En el disco Entonces Pues bueno Pues gracias A que no han metido Los tres juegos En el disco No me lo he comprado O sea Es que No No voy a pagar 40 euros Por una edición física Que no es física Es que me niego No sé Porque si compro digital Pues es digital Si compro físico Es físico Y si ves Que físico No lo quieres vender físico Pues no vendas La edición física Pero me refiero No hagas una física Medio digital No sé si me entendéis O sea Es como No sé Es como si me dices Tienes este coche En azul Y tienes este coche En rojo Pero ves Y de repente Lo único que tiene rojo Es el capó Dices Pero coño El coche sigue siendo azul Solamente el capó es rojo Si pero es versión rojo No No es versión rojo Es versión azul Pero con capó rojo Entonces pues A eso me refiero Que si veis Que por lo que sea Por lo que queráis Por las razones que sean Físico No os conviene Pues no lo saquéis en físico Directamente Pero no lo saquéis en físico Con muchísimo más de la mitad De contenido digital Yo es una No sé No lo entiendo Es una decisión Que no entiendo La verdad Pero bueno Dicho esto Ya he dicho Toda la lista Ha sido un vídeo Bastante largo Con bastantes pausas Y parones Así que voy a editarlo Enseguida Espero que os haya gustado Un like favorito Se agradecería A todos como siempre Si compartís esto Como siempre Pues también Os agradecería Y nos vemos En un siguiente vídeo No sé cuál sea El orden de los últimos vídeos Del año Pero nos vemos El siguiente año Si no Felices fiestas Felices navidades Y nada Nos vemos Enseguida En nada No sé si al día siguiente Dentro de dos días Dentro de una semana Lo que sea Pero nos vemos enseguida Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y adiós Tantas veces que he repetido ya No sabía si quedaba bien O que estaba diciendo Así que nada Nos vemos Adiós